Control Sé que saben luchar. ¿Saben defender territorio? El enemigo capturó la Zona C. El enemigo capturó la Zona C. Saturás de la Zona C la ventaja en zonas es tuya. ¡Suscríbete! 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 Zona B perdida. El enemigo tiene la ventaja sobre las zonas. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen comienzo! ¡Sigue luchando! ¡Baja doble! ¡Suscríbete! 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 ¡Y por eso tenemos escuadras! ¡Y es como tú podría acabar esta guerra! ¡Somos todos unidos! ¡Así me gusta! Zona B perdida. El enemigo tiene ventaja de zonas. Baja doble. Zona B capturada. La ventaja en zonas es tuya. ¡Baja doble! ¡Ya casi llegas! ¡Todos unidos! ¡Así me gusta! Zona A capturada. Buena jugada ofensiva. ¡Ya las tienes! ¡Ahora defiéndela! ¡Zona B perdida! ¡Un minuto! ¡Ya casi lo tienes! ¡El enemigo tiene la ventaja de zonas controladas! ¡Zona C perdida! ¡Una victoria bien peleada! Zonas controladas. Blancos eliminados. ¡Bien hecho! ¡S�� de que nada tiene una ventaja! ¡Gracias bien! ¡Hay un meropo! ¡Gracias! ¡A sl